Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la Vida Un grupo de integrantes del colectivo Turismo con Sentido protagonizó la primera salida de la ruta de aviturismo para personas con discapacidad visual en una Colombia Birfer Primero, usaron el tacto para aprender sobre aves con modelos en resina Una gallina Tiene el pico grande, 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 se caracterizan por él Es como un puntico Luego iniciaron el recorrido en el predio San Felipe uno de los dos habilitados para este programa con recorridos marcados por un lazo, línea de vida y códigos QR en los postes que lo sostienen y que el colectivo pudo probar Ok Google Escanear código QR Avanza los pasos y cruza a la derecha para tomar este sendero que te llevará a dos ides el del saltator La propietaria de San Felipe, Clara Elena Cabarcas, ha venido adaptando este predio para la conservación y el aviturismo La finca fue adquirida por nosotros hace aproximadamente 35 años Desde esa época la hemos venido conservando Son 22 hectáreas, de las cuales 13 están en bosque de niebla el cual hemos cuidado, protegido y reforestado Esa es una planta aromática y medicinal El recorrido aprovechó las plantas para experiencias táctiles y olfativas y luego en un hide o escondite para observadores estas personas usaron su agudo sentido de audición para percibir la diversidad de aves del sitio El guía de San Felipe, José Gregorio Hernández y la experta de la asociación Río Cali, Jenny Jordán les describieron las aves que escucharon Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a reproducir el cántico para que la ave se acerque hacia nosotros y poderla escuchar más cerquita Y este que estaba haciendo ahora Y este que estaba haciendo ahora Resulta que ustedes estaban hablando ahora de un cuervo, ¿cierto? Y para nosotros los cuervos son negros y feos, ¿verdad? Resulta que este es nuestro cuervo y tiene varios colores Por ejemplo, cuando tienen polluelos ellos llegan y hacen los sonidos de los papás, de los padres para que ellos canten y saber dónde están y los prean Juan Gabriel Soto, portavoz del colectivo, quedó encantado Me ha parecido maravilloso encontrar esa autonomía Gracias a esa línea de vida y obviamente también pues gracias a los QR que uno puede saber en qué sitio se encuentran Walter Guapacha también alabora experiencia Uy, bacano, ¿sabe por qué? Porque pues uno como que en su imaginación Por ejemplo, a ti te describen un ave Entonces tú imaginas en tu mente cómo es el pico qué color, qué color es el plumaje cómo son las patas la descripción que le dan a uno de la ave, ¿no? Y para Daniela Quinto el recorrido fue enriquecedor Como es mi primera vez es chévere percibir las cosas de una manera distinta o sea, no solo con la vista sino por los sonidos y oler las cosas La guía Jenny Jordán resumió el sentimiento de todos los presentes frente al humor y buena vibra de este grupo de personas Yo siento que incluso cuando yo realizo una guianza con un grupo con estas características siento que aprendo mucho más yo de ellos porque son personas que tienen un pensamiento positivo tienen disposición para aprender se maravillan de todo lo que pueden escuchar y lo que pueden sentir de hecho yo digo siempre que no es que ellos no vean sino que tienen una forma diferente de ver las cosas La primera ruta de aviturismo para personas con discapacidad visual de Suramérica fue creada por la Asociación Río Cali con apoyo de la CBC Nuestro Valle del Cauca es un departamento rico en aves ellas son diseminadoras de semillas y controladoras biológicas polinizadoras e indicadoras de buenas condiciones ambientales son vitales para las condiciones ecológicas del medio natural son bellas, sugerentes y constituyen una fuente de felicidad y deleite para mucha gente Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida